de Carlos Luna para el segundo del Matador. Tigre lo gana 2 a 0 al minuto 28 de juego del segundo tiempo. El chino, Carlos Luna. Ovación para el 7 de Tigre. Que aumenta la cifra después de este buen centro de Galmarini. El cabezazo es perfecto. Es muy bueno el centro porque se va abriendo a medida que se acerca el arco. Esto favorece la posición y la acción de quien ataca.